Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, creo que es bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 11, 10, coño, 10, dale, como meterle uno más o uno menos, capítulo número 10, The Orphan, en fin, nos trae de nuevo esta vez nuestro querido trauma orphan, digo muerte orphan, porque ya está muerto, en fin, pues nada, al final de toda la mierda que ocurre, Asali hace que Claymon coja una especie de cofre para que huya con nuestro querido Salua, y con, ah, se me olvidó el nombre, bueno, con su rubito, se me olvidó el nombre, no sé por qué, de repente se me olvidó el nombre, Magic, vale, Magic, me acordé, y pues nada, huyen, aparece en la habitación de Asali, en la que estaba, oja, es hospital, Bueno, se encontraba, estoy tonto, lo siento, estoy tonto, me ha traumado mucho que quede a la hora que acabo de grabarlo, en fin, eh, nada, la verdad, viene la monja esta diciendo, ¿cómo me ha enviado el papa? Y ya, luego, Qo, eh, se encuentra con el hermano de Salua, dice que si aparece tu hermano, pues ya sabes, rajale el cuello, Qo se va donde su majestad, y veremos que su majestad, en verdad, es un muñeco, la verdad, es un muñeco, o, un, un dol, otra vez, dol, esto ya lo he vivido, eh, un dol de esos mágicos, Con lo cual, están obedeciendo a uno mágico, y tú, en plan de, ah, muy bien, estamos todo el rato en contra de estas mierdas, pero, eh, nos dejo gobernar por uno, bien, pero bueno, nada, mientras Asali había saltado al lago para rescatar a Orfen, eh, vive unas cosas súper raras, Orfen, unas drugs súper intensas, toda la monja, la madre de, de, de nuestro querido, Childman, Y dice todos los recuerdos que tenía esa mujer, y todo, que obviamente dice que es la madre de Childman, etc, etc, cuál es la misión, de qué Childman viajó en el tiempo, y tal, en fin, todo eso, también, mientras Asali había saltado, y también los besos, recuerdos, así que también Asali sabe, después Asali rescata a Orfen, le hace un boca a boca, un lenguetazo puro y duro que lo revive, después lo cura, después Asali queda cao, y ya está, fin, fin de esa historia. O sea, a mientras, como decía, Kuo, eh, estaba hablando con el hermano de, 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 de Saluda, y le dice eso, de que si lo ve que lo mate, Saluda va a su casa, encuentra a su hermano, y claro, lleva a Claymo y a Magica mientras, y al final, pues, le dice cómo, y al final, pues, no sé qué, pues, no revela los metes ni yo, y tal, etc, etc, en la discusión de hermano, después le deja que se quede, después le dice que Kuo le ha mentido, en fin. Están cogiendo armas en la habitación de Saluda, aparece Metchen, gracias a Dios, Metchen está muerto, está viva, y nada, de repente, pues, aparece la monjita otra vez, no sé cómo aparece la monjita tan rápido, pero bueno, la monjita aparece y le dice, ¿por qué no se ha avisado de que estaba aquí tu hermanito? Y tal, entonces, fendiendo, no sé qué, y diciendo al otro, eh, que Kuo se ha mentido, que dice que no había ningún mago, y hay tos ahí, en fin, que al final le acaban clavando a la monja un ojo, le deja un ojo tuerto, después el ojo tuerto, y el otro ya, y pues, muerto. Después le entrega el cadáver a su hermano ahí, que están escondidos, y están encerrados en una especie de sótano, y están methen, Saluda, Magic, y Claymo, y no pueden escapar, creo, en principio. Así que, ahí acaba el capítulo para ellos, y el otro, pues, como dije, a salir desmayándose, y voy a recuperar a Orfen. En fin, capítulo número 10, el único que puede matarla, tú. Eh, ok, Orfen, Asali, y Lamoni, what, Lamoni Rock, se enfrentan a Kuo, vale, imagino que Asali, Orfen, y Saluda, se enfrentan a Kuo en la habitación de, bueno, el poeta, sí. El verdadero propósito de, de, Ramoni, pues no es Ramoni, entonces, es erradicar al mago humano que fue objeto de su ira antes de que la diosa destruyera el mundo. Finalmente, se cuenta, la verdad, que se esconde de la boca de Ramoni Rock. La batalla, que está aún más sobrecalentada, y la espada del Kuo atraviesa a Asali. ¡Uh! Se nos murió la Asali perro, o está viva. Tiene pinta que están, mueren, que le metan 20 palos de espadas, 20 afilados de espadas. Tiene pinta, eh. Y en fin, vemos aquí a Asali, está sangrando aquí, pero bueno, está medio cortada, pero sigue viva la cabrona, la bruja. El caos, obviamente. Recuerdos de nuestro querido Kiel Ángelon, con su otra hermanita. Kiel Ángelon es bien norteño. ¡Uy! La diosa del destino está siendo enfrenada por la madre de, 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 bueno, la monjita. Pero, la otra monjita, la buena, ¿vale? La madre de, la madre de, de Childman. Aquí, pues, recuerdo otra vez de lo de Childman, esta vez, otra vez, lo que supuestamente les hubiese en el tiempo. Un poco, está cabreado, no sé. O eso, está súper momado por la vena de ahí atrás. Magic, vuelve a ser magia. Gracias, Magic. Le veo, Magic. Gracias, Orfen. Se te fueron los traumas. Gracias. Les espero, o sea, la muerte, el experimento de la muerte te ha hecho que se te fueran las traumas. Gracias. Vuelve, Magic. Duerme, Magic. Dale, con Magic. Vuelve, Orfen. Gracias, Orfen. Gracias, gracias. Gracias, esperemos que no sea un recuerdo y sea la verdad. Traumorfen ya desapareció, viva, pero el nombre te lo quedas, cabrón. A ver, disfruta de la avanza, no lo comentamos. Ok, todo bien, todo bien, perfecto. Sí. Comencemos. Vale, Orfen despierta, vemos aquí a Orfen despierta, está en el lago, en el huequito, en la cueva esta que hizo nuestra querida Asali. Asali está hablando con Orfen, está discutiendo y tal. Todo diferente ahora, recuerdos de Orfen, que recuerda a su torna humanita, que recordamos que está viva, no está muerta. Eso ya lo sé, le pongo una cachetada a Orfen a Asali, no sé por qué, o sea, es lo que dice en los comentarios, o sea, la quieres pero a la vez la cacheteas, ¿por qué? Lo deja porque yo todavía no lo entiendo. Le pongo a la cachetada a Orfen, cabreado, y está, bueno, está enfrentándose contra Kuo, imagino. Está a Asali ahí, lo único que puede matarla, a ella. Kuo ha vuelto, va a matarse a los dos, y Asali y... Y Orfen va a enfrentarse a Kuo. Y saca las alas del dragón. En fin. Me encanta, pero ¿qué ha pasado? Se le sale a la vida, se porta de la mejor manera, hasta casi llora pensando que él lo perdería. Locura, y el culéal en adelante lo cachetea. No tengo explicaciones normales porque me ofende y mucho. Oigo cuando pega una wife como gusta. Asali está bien, pero en la hermana estaba mejor. A ver, Asali está bien, pero yo prefiero la otra hermanita. La otra hermanita estaba también bien. En fin, pero nada, veremos que nos trae capítulo número 10 de Orfen, a ver qué cosas nuevas nos trae, y nada, yo aquí lo dejo. Y nos vemos, Trauma Orfen, se te va a quedar el puto nombre ese, o sea, Trauma Orfen, ya se te ha quedado, tío, lo siento, o sea, si no eres Trauma Ote, te he dejado, no te ponían el mote, pero es que se te ha quedado el mote ya. Y Muerto Orfen, bueno, Muerto Orfen ya no, ya no estás muerto, pero el Trauma se te queda ahí. En fin, nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos, hasta la próxima.